La emoción del pasaje octavos de final del Mundial de forma anticipada se pudo ver en los festejos de los hinchas uruguayos a la salida del Estadio Rostov Arena. Allí estuvo Rafa Cotelo. Gracias Blanca querida, un abrazo grande a ti y a todos los compañeros de Subrayado allá en Uruguay y a todos los que estamos acá. Locos de la alegría, felices de verdad, porque Uruguay después de su segundo partido ya está clasificado y es uno de los 16 mejores de este Mundial. La alegría es compartida con los jugadores, como pudimos conversar en Zona Mixta, con el cuerpo técnico que lo expresó en una clarísima y contundente conferencia de prensa, como habitualmente realiza el maestro Oscar Washington Tavares, y de los hinchas que hicieron miles de kilómetros viniendo de cualquier parte del mundo para llegar acá, pegadito al río Don y ver ganar Uruguay 1 a 0 con gol del hijo pródigo. Luis Suárez que también está esperando su tercer hijo, como nos pudo confirmar. Y la alegría de los hinchas también se transmite porque salen en las cámaras de Subrayado. Lo dejamos con imágenes de la salida de los hinchas, sí, ese puñado de miles que llegó hasta Rostov y que vio la alegría de Uruguay de ser una vez más uno de los 16 mejores del mundo. ¡Vamos! 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 en el estadio, todo lo que pasó afuera del estadio, van a tener la posibilidad de disfrutarlo con Rafa Cotero en el programa Por la Camiseta de este viernes después de su rayado.